Javi dice que los niños van a comer pescado, ¿tú crees Cristina? Que sí Bueno, vamos a probarlo, este es el más difícil todavía Javi, ¿empezamos? Vamos ¿Qué me vas a cocinar? Pues mira, voy a preparar una cremita de queso manchego Para la sepia con queso manchego que vamos a hacer ahora, que la van a comer hasta los que no comen pescado Exactamente Este queso, que es de aquí Este es de aquí, de la finca de Valdivieso, de nuestras ovejitas manchegas Como que esta mañana, mientras estábamos viendo los molinos aquí al lado, hemos visto varios rebaños O sea que no puede ser más artesanal el queso, ¿no? Exactamente, de aquí de la zona y rico Siempre además lo envolvéis con aceite aquí en esta zona, ¿eh? Sí Sí, porque alarga la vida del queso y lo mantiene muy bien Vamos a batir un poquito Lo mejor de esta receta es que es facilita Sí, esta es muy sencilla, es lo que me pediste y aquí está Bueno, ya sabes que yo todavía, Pilar, estoy aquí en prácticas, estoy de becaria de cocina Entonces, claro, tengo que ir aprendiendo poquito a poco Exactamente ¿Cómo nos va dejando poquito a poco esa masa? Porque no es una salsa exactamente, no queremos que quede líquida No, 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 tiene que quedar homogénea y para que, no sé, parame por el plato Claro, pero yo le he dicho a Pilar que hasta su hijo iba a comer esta salsa, esta masa Y lo mismo es un poco fuerte para él, ¿no, Pilar? Bueno, yo no tengo problemas, tengo suerte de que el pequeñajo come de todo Pero bueno, está bien también camuflar las cosas porque a veces se nos resisten, no te creas Hichasos, sobre todo a ciertas edades no quieren ver nada verde Claro, y para los paladares que todavía... No quieren ver nada verde Exacto, como los niños todavía están poquito a poco ahí educando el paladar Yo creo que es bueno, primero un quesito un poco más suave como este ¿Cómo haces este queso, esta salsa, para quienes no les guste el queso fuerte? Pues eso, vamos a ponerle un quesito fresco, manchego también Para que con un poquito de leche Claro, con menos curación Exactamente Para todo el mundo nos gusta el queso fuerte Y poder comer los niños pescado y leche a la vez Oye, me voy a ir de aquí con un auténtico queso manchego Pero me quieres decir cómo puedo conseguir mantenerlo en mi casa Hasta la próxima vez que venga a hacerte una visita Pues eso, con aceite y que esté puro en una orza De estas antiguas de barro Y en una zona que haya mucha... que esté fresco Y tienes queso para rato Claro, vosotros tenéis más suerte porque tenéis aquí en el restaurante hasta cuevas Sí, sí, tenemos muchas cuevas Y muchas que están enterradas Que en un futuro pues se podrán abrir Espero que haya más cuevas que ladrones, ¿eh? Ya sabes que se suelen esconder ahí Exactamente Bueno, pues ya hemos terminado con la cremita Más o menos La crema nos tiene que quedar tal que así Sí, es el punto exacto Esta es la de los pequeñitos, ¿verdad? Exactamente Y esta, muéstranosla Esa es la crema del queso curado Claro, lo que veo es que no es una salsa como los quesos que solíamos ver Más líquida, ¿no? Esta es sólida Esa es sólida, sí, para que no se mueva del plato y que quede el plato bonito De momento tenemos esa salsa Javi la ha terminado Pero por aquí viene Cristina, vente para aquí Tú tienes que conseguir que los niños coman pescado, así que venga Vale Ahí tenemos la sepia triturada Sí Le vamos a añadir una clara de huevo No la yema No la yema, solo la clara Lo que queremos es que nos ayude a ligarlo, ¿no? Sí, 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 para ligarlo, vale Y luego le vamos a añadir la maicena, poquito a poco Y amasamos bien, que queda una masa Es que igual te estoy descubriendo un poco de sorpresa, Pilar Pero tú sabes que vamos a hacer patatas de sepia Patatas de sepia Sí, sí, como las que sueles comer, patatas fritas, pero un poco diferentes Ahora ya te he picado la curiosidad, ¿eh? Pues sí, 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 ahora voy a entendiendo aquello que nos contabas Que así los niños van a comer de todo sin darse cuenta Claro, por esta vez te prometo el táper, pero solamente para que tu niño coma Por cierto, Javier, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Madridejos, pero vamos, llevo aquí tres años y me siento como de campo de bristana Manchego, manchego Cristina, a mí me parece que no tiene acento de Madridejos Sí ¿De dónde eres? Pues de Rumanía ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Casi siete años ¿Ya te apañas con las migas, con el pisto? Con el pisto, cocido y todo El pisto es lo que más te gusta a ti además El pisto sí, es lo más me gusta Oye, ¿y tus niños, tú crees que comerán esto? Sí, 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 sí ¿Todavía no lo han probado? Todavía no lo han probado, pero ya lo van a probar Vale, con esto hemos terminado, sí La masita está, creo que la semana que viene, vienen tus hijos ya a verte Sí, 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 la semana que viene voy a ir por ellos Dentro de dos semanas te preguntaré, a ver si lo han comido Sí, 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 a ver si le han gustado, si te van a gustar Yo creo que sí Es más o menos la textura de la masa que queremos Pero ahora la vamos a dividir por la mitad para dar dos opciones Para dar dos opciones, sí, en la mitad podemos poner cinta de calamares Y vamos a sacar uno en blanco y uno en negro Así queda más bonito Vale, pues vamos sacando la mitad para hacer ese rollito Atención al rollito que vamos a hacer porque, y esta es la palabra mágica Se puede congelar, que esto es maravilloso, Pilar Sí, se puede congelar y podemos sacar cortando cuantas rodajas necesitamos Y la volvemos a congelar Lo hacemos cuando tengamos tiempo Sí, cuando tengamos tiempo y cuando nos apetece ¿Qué tal va ese rollito? ¿Podemos sacarlo? ¿Lo sacamos? Sí, ya, lo sacamos Venga Partimos por la mitad Y mientras dejamos a Ionela con esta mitad para que vaya haciendo con esa salsa Ahora me voy a quitar los guantes Y vamos a hacer ese rollito Sí, sí, sí Oye, por cierto, lo de las musas es por las musas, por las madres, por las abuelas que nos han enseñado a cocinar Claro, claro, este es un sitio que se identifica por dos abuelitas Que tiene en la puerta y es a eso que está dedicado Ellas son las que nos han enseñado Exactamente A la tía Matilde, que es lo que mejor le sale A Matilde tiene unas manos que, madre mía Estupendas, ¿no? Estupendas, movía toda la vecindad para que le hiciera las saladillas, las tortillas, vamos, vamos Pues a partir de ahora igual le dicen a Matilde que les hagan los chips, estos que vamos a hacer Esta especie de patatas fritas, pero de sepia ¿Está hecho ya? Está hecho ya ¿Qué hacemos con él? Pues nos vamos a poner a cocer unos 20 minutos ¿Vale? Unos 20 minutos cociendo, que coja cuerpo Sí, que coja cuerpo y luego lo vamos a enfriar ¿Cuánto tiempo en la nevera? Pues media hora o más, depende cuando la miramos Y una vez que ya esté frío, llega con este aspecto Sé que hay algunos cortados, pero quiero verte, a ver, córtame uno para ver qué textura nos queda Claro, no muy transparente, muy fino, pero vamos, que tenga así un poquito de cuerpo Vale ¿Y esto directamente a la sartén? A la sartén, sí Venga Un golpe fuerte Parece embutido, ¿verdad? Claro, y además es que lo que decían ellos, puedes tenerlo congelado y en un momento que tengas un poco de necesidad, que no tienes nada que cocinar, pues nada, lo sacas, lo troceas y fíjate, es que lo hemos hecho en un momento Sí, sí, esto es súper sencillo Y esto seguro que lo comen los niños, ¿sí? Sí, 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 esto le encanta, es como una patata frita, con sabor a sepia y le encanta a los niños Fuego fuerte Fuego fuerte Que se fría como una patata, es como una patata Es la herencia que hemos recibido de las madres, de las abuelas, con esa sepia, pero le hemos dado una vueltecita diferente, ¿no? Exactamente, dale un toque moderno, partina un poquito la cabeza, para que la gente no se estanque Oye, mientras vas sacando las patatas, estas de sepia que tenemos, yo quiero mostraros una torta como esta, que nos va a servir, bueno, pues para que el plato nos quede más bonito si cabe, ¿no? Exactamente, esto es una torta de nuestro amigo José Luis, un gran amigo Que las hace artesanales Artesanalmente, con harina de espalda, harina de trigo ecológica, miel, yogur, aceite Le echaríamos encima Un poquito de azafrán Y un poquito de tomate Le vamos a poner un poquito de tomate Una mermeladita de tomate Exactamente En realidad, Pilar, te tengo que confesar que era una excusa Quería que pasara un poco tiempo, que se enfriasen un poco esas patatitas y ser la primera en probarlas Luego ya pruebo el plato, para ver Para probarla de la cinta de calamar Están buenísimos Claro, claro que sí Tengo ganas de más Un plato, necesito un plato que probar, por favor Y que vengan los cocineros que nos han hecho este plato para que todos puedan comer Ionela, Cristina, Javier, vamos a ver, yo quiero que os fijéis Primero, en cómo queda la textura Cuéntanos cómo está hecho ese plato Creo que nos lo cuente el experto, tenemos la sepia entera La sepia entera, sí, son sepiadas pequeñitas, que son más tiernas Y abajo está la camita de queso curado o fresco para los niños Y para la edad es más, que no les apetezca que son fuertes Y luego la torta con el tomate O sea, dos variedades de queso, dos variedades de chips, de patatas Dos texturas de sepia y la tortita con su mermelada de tomate Así que yo creo que nos podemos atrever a hacerlo en casa Sí, sí, súper fácil A partir de ahora, a Matilde le van a pedir, yo creo, la serie B de la ensaladilla rusa Yo creo que sí, yo creo que sí Hay que aprender de las madres y después, bueno, mejorarlo un poco si se puede Exactamente, hay que dar algún toque siempre personal Venga, y chas, ahora a probarlo y cuéntanos cómo está Está deseando probarlo ¡Mmm! Rico, ¿no? Buenísimo Pues ahí te dejamos Gracias y chas Y gracias también a nuestros cocineros de esta tarde